Lo que sí sé es que me interesa alguien. Hola, soy el señor Aristoteles Corcega, mucho gusto. Yo soy Cuauhtémoc López, mucho gusto. Nunca pensé encontrar a alguien como tú. Tú y yo nos parecemos más de lo que pensé. Quiero mostrarle un planeta llamado Aristoteles. ¿Qué? ¿Qué jamás te ibas a fijar en alguien como yo? Yo no voy a volver blanco y negro cuando nuestra vida es más linda a colores. Y todo esto es nuestra propia graduación, digo.